Sí, se ha emitido el decreto 194 por parte del señor alcalde distrital atendiendo el llamado que hace el gobierno nacional a la apertura gradual pero responsable, al aislamiento selectivo. Es así que a partir del 2 de septiembre empezará a regir los últimos dígitos de cada cédula para la salida correspondiente par e impar. Es una forma también de contener y de hacer la invitación a que podamos realmente hacerle cabal cumplimiento a lo establecido solamente para hacer abastecimiento, para compras al por menor y al por mayor y diligencias de tipo bancario. Lo normal es que las personas pueden transitar libremente salvo estas excepciones para lo cual se exigirá al ingreso de los establecimientos la cédula para poder establecer si está en su día correspondiente.